Me llamo Nassim, 29 años. ¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa? Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no? Sí, eso es. Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás. Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería. Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas. Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma. Y para resumirlo, antes era mejor. Cuando habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima. Hay más víctimas también. Hay familias, parejas, niños... Diría que nunca he decidido nada en toda mi vida. ¡Asúmelo! No nos vengas con excusas de mierda. Si les dais espacio para reflexionar, reflexionarán. Si no, nos dirán lo que siempre han dicho a los demás y callarán lo que siempre han callado. No entiendo esa violencia. Nuestro trabajo es facilitar la conciliación. Perdí a mi hermano al presentar esa denuncia. Y me da mucha pena, porque adoraba a mi hermano. Mi hermano mayor. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido. Disfruta de todos los cortos de sinopsis. Y comenta o sugiere a qué películas quieres hacerle la sinopsis o el resumen. También tiene su aplicación y una dirección directa a la página web. Aquí encontrarás resumen de películas, sinopsis de películas y trailers en estreno y shorts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!